En México se han establecido políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Con apoyos federales y estatales, los abuelitos chiapanecos hoy viven un panorama distinto. Nosotros lo que nos regalan por parte del gobierno del estado es para nuestra comidita. Es lo único que tenemos gracias a Dios de ayuda, pero el panorama nos sirve, gracias a Dios. Yo y mi familia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores señaló que los programas sociales enfocados a este sector son de gran impacto y beneficio en los que se han obtenido resultados contundentes. Uno de estos programas muy importantes es 65 y más y la reciente creación de la Pensión Universal de Adultos Mayores. También está como política pública el beneficio de la tarjeta de INAPAN. El programa de amanecer que no dejó a nadie fuera, a ningún adulto mayor, al contrario, también se le está otorgando una despensa mensual. Entonces eso es muy importante, pues porque los adultos mayores siguen siendo una parte importante dentro de los ejes rectores del gobierno estatal y gobierno federal. Destacó que en el 2015 se crearán en el Estado de México la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor y en Chiapas trabajan coordinadamente para replicar esas acciones a fin de brindar mayor seguridad a los abuelitos. Estoy muy satisfecha porque los abuelitos lo necesitan, ¿sí? Y gracias a Dios que ahorita hay esto, en antes y atrás no había. O sea, que sea el gobierno que los ayude. Con diversas acciones, los gobiernos federal y estatal aterrizan recursos para priorizar y dignificar la vida del adulto mayor. Con imágenes de Freddy Velázquez para 10 Noticias, Amelia Gómez.